Sí, la verdad que bueno, muy contento por esta nueva aventura con el Sevilla en esta gran liga como es la liga y nada, muy motivado. Bueno, en los últimos años obviamente lo que más se vio son todas las Europa League que ganaron, lo que más se conoce, la afición, que se parece mucho también a la afición de Argentina. Tuve muchos compañeros que jugaron acá y me hablaron siempre muy bien del Sevilla. Bueno, hablé con Joaquín Correa y también con Rami, que estuve en Marsella y él siempre me hablaba de la gente, de cómo se vive, cómo se viven los clásicos acá, que nada, por eso también la decisión de venir acá porque es algo que me identifica mucho a mí también. Sí, la verdad que viene de muy chico acá, creo que ya tengo bastante experiencia en Europa y eso también es un punto positivo para mí. Ha dado un jugador muy físico, técnico, que le gusta atacar de la misma manera como defiende y que nada, y que deja siempre todo cada partido. La verdad que eso también es una característica que me favorece a mí. Siempre estoy dispuesto a dar lo que me pide el entrenador y el equipo. Puedo jugar tanto derecha como izquierda, he jugado de atacante solo, así que bueno, estoy acá para aportar lo que puedo y lo que necesita el equipo. Obviamente, cada paso que uno da es para mejor y pienso que es la mejor decisión que pude haber tomado, venir a este club. Es un club que tiene mucha historia, que seguramente me va a hacer progresar mucho y eso es lo que busca un proyecto sólido, tal cual lo tiene el Sevilla. Adaptarme lo más rápido posible a lo que es la liga, no creo que tenga mucho problema a lo que sea adaptación, ya que bueno, por el idioma y todo sería más fácil, pero nada, hacer lo mejor posible. Obviamente, lo que uno siempre quiere es ganar cosas con el club y nada, demostrarme a mí mismo que estoy para jugar a un nivel así. Sabiendo que el Sevilla ganó tres consecutivas, si no me equivoco, yo tuve la suerte de jugar la final hace un año atrás, así que nada, es una competición muy linda, a la cual que este club se lo respeta mucho en esa competición, así que también son todos pasos positivos para que yo vio hoy en día, estoy acá.